Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos en un video un poco extraño no muy común aquí en el canal un video que estamos estrenando que se llama un tour por mi cuenta chavos muchos de ustedes a veces me preguntan Pepe en que rango tienes este luchador Pepe este luchador es bueno Pepe que hago que subo bueno este video les puede a ustedes ayudar de alguna forma en tal vez elegir a sus próximos rangos 4 sus próximos rangos 3 en dependiendo de obviamente en que estén enfocados ustedes bueno actualmente este video lo íbamos a hacer cuando consiguieramos los 3 millones de potencia ok bueno ya tenemos 3 millones y medio tarde pero seguro ok 3 millones y medio de potencia aproximadamente nosotros contamos actualmente tenemos 982 luchadores en total contamos con un prestigio global de 16.047 del cual el de puros personajes es 15.902 para conseguir el límite me hacen falta 68 puntos de los personajes más fuertes de prestigio que pues prácticamente nada más me hace falta el infamous Iron Man y de prestigio de reliquias tengo 145 solamente bueno tengo bastantes rangos 4 ahorita vamos a pasar a eso primero vamos a enseñarles lo que es el display de del perfil del aspirante estas son las reliquias más fuertes que tengo actualmente tengo 4 reliquias de 4 estrellas apenas si les estoy empezando a subir porque pues no consigo ISO recuerden que el ISO de las reliquias solamente la consigues duplicando reliquias entonces voy a tardar un poco no MVP de guerras de alianza ya tengo 282 veces que he sido MVP ya estamos cerca de las 300 son bastantes porque siempre he jugado guerra hasta en offseason aunque por lo general en offseason ni siquiera hago bastantes peleas nada más entro y hago una que otra peleita así que la gran mayoría de los MVP los vengo consiguiendo a lo largo de las temporadas que se han jugado en todo este tiempo misiones completadas 12 mil misiones diarias completadas etcétera etcétera victorias pvp o sea arena tengo 336 mil 289 en total últimamente he estado retomando un poco más las arenas obviamente solamente haciendo los mínimos o sea que se van agregando como 200 de racha cada 3 días pero pues si pasemos a los títulos chavos los títulos actualmente tengo colocado el título de campeón campeón de guerra defensor que lo consigues al ser campeón de guerra 5 veces seguidas actualmente yo ya lo he conseguido 7 veces y ya tiene como un año que no consigo si yo creo que ya va como un año que no consigo el primer lugar nuevamente en guerras de alianza entonces todavía me hace falta un título más que es el un disputed o sea el campeón de guerra no recuerdo ni cómo se llama absoluto no me acuerdo ni cómo se llama el título pero es porque conseguirlo 10 veces entonces me hace falta 3 veces más para conseguir ese título y pues bueno este título de guerra también que lo tenemos por haberlo conseguido al menos una vez la primera posición tengo obviamente más títulos de guerras de alianza que expiraron a lo largo del tiempo que pues recuerden ustedes yo vengo de una alianza top 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 que era Kenobi como ustedes la conozcan y tenemos estos títulos que son exclusivos nadie más los tiene más que las personas que lo consiguieron en su momento no lo puedo utilizar nunca más porque ya expiraron sin embargo pueden ver los números en el que conseguí los números de las temporadas en las que lo conseguí como esa temporada 18 temporada 13 temporada 11 temporada 12 14 o sea 11 12 13 14 la 9 la 10 o sea que desde la temporada 9 hasta la 14 invictos temporada 17 temporada 17 temporada 16 temporada 16 temporada 15 o sea que desde la temporada 9 hasta la 18 lo hemos conseguido 16 17 18 arriba 15 aquí abajo y la temporada 6 ok entonces yo fui campeón de la temporada 6 luego desde la temporada 9 hasta la temporada 9 de 18 y 7 veces más lo conseguí aparte entonces son 9 16 17 veces campeón ya he sido en temporadas de guerra de las 38 guerras actualmente ok eh perdón de las 38 temporadas casi la mitad eh bueno pasemos a los luchadores chavos actualmente vamos a comenzar con los de una estrella obviamente todos los de una estrella los tengo casi marciados nada más me hace falta dos eh subirlos que la verdad ni interesa mucho eh me interesa mucho eh de los luchadores existentes solo me hace falta wolverine este no lo tengo eh a lo mejor algún día lo consiga a lo mejor no quien sabe y bueno los de dos estrellas tengo en total maxeados 94 luchadores de dos estrellas ok 94 están maxeados eh y en total tengo 138 entonces tengo la gran mayoría maxeados de dos estrellas porque en su momento recuerden que había una arena de dos estrellas que se utilizaban eh actualmente ya no se utilizan me hacen falta bastante obviamente porque hay demasiado luchadores de dos estrellas que ya se pueden conseguir pero pues para eso hay que comprar cristales no eh de tres estrellas actualmente tengo maxeados 120 luchadores de tres estrellas ok de los cuales tengo 228 en total estos ya no se utilizan tampoco casi a menos que eh quieras utilizar algún duelo de práctica o algo me hace falta visión y atuma en esto en esta rareza de los de tres estrellas eh veamos ahora a los de cuatro estrellas chavos cuatro estrellas tengo un total de doscientos veintiocho luchadores de cuatro estrellas de los cuales aquí si ya va cambiando tengo solamente sesenta y ocho luchadores de cuatro estrellas maxeados ok tengo sesenta y ocho y en total doscientos veintiocho tengo bastantes rangos cuatro rangos cuatro tengo treinta rangos tres tengo veintisiete y ya de ahí rangos dos y uno rango dos eh rango uno son los que tengo más tengo noventa y ocho y rango dos tengo a cinco solamente entonces ahora pasemos a los cinco estrellas yo tengo estos luchadores ya tiene muchísimo tiempo que no subo ninguno de cuatro estrellas eh de rango porque eh sinceramente ya no son muy utilizados yo creo que ya tengo los suficientes para poder hacer la arena de cuatro estrellas sin problema alguno y ahora pasemos a los cinco estrellas chavos los cinco estrellas rango uno eh perdón en total tenemos un total de ciento noventa y dos luchadores de cinco estrellas rango uno tenemos cuarenta solamente ok eh uno de mis de mis planes eh a lo largo de todo este tiempo para ir incrementando igual poco a poco mi potencia es poco a poco subir los de cinco estrellas por lo menos a rango dos ok entonces ahorita solamente tengo cuarenta luchadores de cinco estrellas en rango uno ok en rango uno y de ahí en rango dos tengo a sesenta y dos tengo sesenta y dos en rango dos porque pues bueno tienen un poquito más de potencia de algo pueden servir rango tres tenemos solamente once luchadores porque eh recuerden que los cinco estrellas al menos a mi nivel ya no son tan utilizados por lo que eh si yo quiero llegar a subir de un rango dos a rango tres pues me piden catalizadores de clase que al final esos catalizadores de clase si son útiles incluso para los de seis estrellas por eso es que ven que no no tengo tantos rangos tres no tengo tantos rangos cuatro tengo cuarenta y cuatro en el momento que empezaron a ser más relevantes los de seis estrellas dejé de subir cinco estrellas a rango cuatro porque ese era mi plan también ir subiendo bastante cinco estrellas a rango cinco pero eh ya de después de un tiempo los seis estrellas se volvieron relevante y los dejé en rango cuatro solamente a los de cinco estrellas que tenemos cuarenta y cuatro tenemos casi la misma cantidad en rango cuatro que rango cinco vean incluso tengo más rangos cuatro que rango cinco rango cinco solamente cuento con treinta y cinco luchadores maxiados chavos eh de los cuales son la gran mayoría súper viejos como por ejemplo star lord shee hulk ehm namor luchadores que en su momento subí para prestigio también warlock eh blade incluso está acá la araña stark está acá son muchos luchadores eh que a lo largo del tiempo pues he tenido que llegar a subir como tipo miss marvel kamala khan esa la llegué a subir por una de las misiones de karina eh mi último rango de cinco estrellas fue galán porque no lo teníamos al de seis pero ya lo tenemos ok entonces ahora sí pasemos a lo más bonito chavos seis estrellas actualmente de seis estrellas cuento con trescientos set hay pues no 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 ciento ochenta y tres luchadores de seis estrellas ok son bastantes son bastantes pero me hacen falta muchos todavía entonces actualmente en rango uno tengo cien cien luchadores casi la mitad bueno más de la mitad de mis luchadores de seis estrellas aún los tengo en rango uno porque es complicadísimo poder subirlos de rango eh de los cuales son bastantes buenos hay hay algunos que tengo en rango uno que en un futuro van a poder subir a rango tres pero por el momento estamos aguantando eh porque no tenemos muchos recursos para subir ok tiene que ser lentamente poco a poquito recuerden que este juego depende mucho de la paciencia también de qué tanta paciencia tienes para eh ir incrementando tu poder ir mejorando poco a poco no rango dos tenemos solamente 18 luchadores chavos porque eh cuando subo a un luchador a un luchador de rango uno a rango dos por lo general pasa el filtro de directo de que de rango dos a rango tres entonces estos luchadores que están aquí en rango dos son que luchadores que tenía pensado subir a rango tres pero por alguna circunstancia razón motivo se quedaron en rango dos y ya no seguí subiéndolos ojo hay unos que todavía no he subido a rango tres pero van a rango tres sí o sí como por ejemplo evonimao ok por ejemplo dominó no la he subido a rango tres porque no la tengo duplicada y pues su dúplica también necesita estar muy alta por ejemplo entre más duplicada este domino más fallo crítico va a activar hiperión también necesita estar duplicado por lo cual también están estancados en rango dos por el momento black cat era una luchadora que iba yo a subir a rango tres pero al final me decidí por hit monkey entonces al final creo que fue buena decisión y morningstar que también la iba yo a subir pero al final me terminé aguantando les digo son luchadores que al final iban a ser rangos tres pero me esperé tantito ahora rangos tres tenemos 51 chavos ok de rangos tres si tengo bastantes luchadores en rango tres ranqueados por el tema de bar y grounds ok entonces aquí vamos a hacer el filtro por clases científicos tengo a siete luchadores que sirven bastante son muy pero muy útiles spider-man 2099 no es tan usado en battleground sin embargo en guerra puede llegar a ser muy útil sobre todo con los nodos globales ya sea de ataque o defensa más que nada de ataque en esta temporada actualmente en battleground perdón en las guerras de alianza es muy útil está en la whitelist por lo cual no puede ser baneado puede ser utilizado pero como yo lo tengo solamente en rango tres pues no lo estoy utilizando tanto ok la mole es un luchador que por el momento está en rango tres solamente lo tengo duplicado por 56 entonces pues como no lo tengo maxeado no lo voy a subir todavía a rango cuatro es uno de mis futuros rangos cuatro también no sólo por esto sino también por el tema de las incursiones porque la mole es uno de los mejores luchadores que te pueden ahorrar recursos en las incursiones del sector nueve voy ya lo tengo maxeado por en rango tres al final opté por dejarlo solamente en rango tres porque ya no iba yo a utilizarlo en rango cuatro ya me habían salido mejores luchadores científicos que luego vamos a ver spider-man también lo tenemos el cap infiniti war abominación inmortal antorcha humana ok muy buenos luchadores tengo en rango tres he tomado muy buenas decisiones al subirlos ahora pasemos a los hábiles en los hábiles chavos tenemos nueve ok de los cuales hay unos que son malos pero porque me ha tocado subir por defensa en su momento pantera negra civil war la subí por defensa killmonger lo subí más que nada por backgrounds hitmonkey lo subí por background muy buen atacante falcon lo subí en su momento por guerras de alianza sin embargo embargo en background también sirve como buen atacante eigo lo subimos a rango tres más que nada por las incursiones bueno ya lo teníamos en rango tres pero por singularidad 20 de hecho a ego le dimos 100 piedritas en total y vaya que sirvió en esta singularidad de 120 ya es muy pero muy útil sobre todo en las incursiones ok y posiblemente en un futuro a lo mejor abismo 2.0 no cork lo también también lo tenemos en rango 3 en su momento lo subí por defensa y pues ahora sirve en backgrounds kingpin también lo tenemos rango 3 pero está sin duplica a gente viene un rango 3 por la sinergia de scorpion y kraven y hombre topo también rango 3 sin duplica ahora pasemos a los luchadores mutantes chavos los luchadores mutantes tenemos muy buenos luchadores mutantes en rango 3 son 10 en total tenemos a sunspot que lo tenemos maxiado tenemos a profesor x que ya lo tenemos casi casi maxiado lo tenemos por 160 en este último cristal destacado sacamos bastantes profesores x y vean nada más está casi maxiado kitty pride usamos una gema mutante en ella lo vale completamente sobre todo si utiliza suicidas omega red es muy bueno lo tenemos creo que por 100 al omega red o si 101 lo tenemos ya es una muy buena singularidad tenemos arcángel en rango 3 apocalipsis rango 3 haboc sin duplica rango 3 huiponex que es un luchador trofeo que al final puede llegar a ser tanto buen defensor como buen atacante dependiendo de la misión que tú quieras hacer tiene muy buenas hemorragias magneto rojo que uff es una bestialidad y mister siniestro que en su momento lo subí para defensa que igual en una en uno que otro meta en bargrounds ha llegado a ser útil luchadores cósmicos son los que menos tengo en rango 3 ok en rango 3 tenemos 5 solamente tenemos a visión arcus que tenemos con al visión arcus con muchísima singularidad en su momento lo subí por prestigio a rango 3 ok en su momento era de mis luchadores más altos en prestigio y lo tenemos por 162 Ghost Rider cósmico lo tenemos en rango 3 también de hecho creo que Ghost Rider cósmico solamente lo tengo por 20 si una vez lo he duplicado solamente su duplica no se necesita mucho Corvus Grave a este si creo que lo tengo por 40 o por 60 ok por 40 no lo tengo tan duplicado por lo cual si pierdo mis bujas no se recuperan tanto o sea tan rápido tenemos a Galán 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 que nos lo dieron en el directo pasado chavos y se lo perdieron uff esa apertura estuvo bonita solamente fue un cristal pero nos lo dieron lo despertamos con eh gema cósmica que teníamos que nos habían dado en un cristal de singularidad máxima eh por duplicar a un 6 estrellas y le pusimos todas las piedras cósmicas que teníamos lo dejamos en singularidad 100 que bueno no lo ocupa tanto pero se ve bonito no y Venom que Venom puede ser muy útil tanto en Battlegrounds tanto en Guerra eh hace destroza todas las arañas entonces si eh luchadores tecnológicos tenemos 11 rangos 3 de los cuales está Warlock Guillotina Misterio lo subí más que nada por defensa en su momento Spider-Man Stark que fue uno de los últimos Rank Ups que igual hicimos eh muy útil la verdad sobre todo en Battlegrounds Darkhawk que también lo subí por defensa Duende Verde que es ese también lo subimos por defensa Hulk Buster también lo subimos por defensa Nebula la subimos por ataque Iron Man Infinity War lo subimos por defensa también en su momento Penny Parker la subimos más que nada por Battlegrounds y sobre todo esa Penny Parker ha sido creo que no sé si ella fue la última o fue Arcángel o fue Arcángel en la arena de básica a la que fuimos ¿ok? porque vean a esa Penny ¿si? Penny Parker la tenemos por uno nada más jaja fui a la arena por ella nada más para despertarla entonces la despertamos lo conseguimos y el último que tenemos es Nimrod que hasta la fecha se me resiste y no podemos duplicarlo en esta cuenta chavos se nos eh no tenemos la suerte de poder duplicarlo su duplica lo mejora bastante obviamente pero hasta el momento no lo hemos conseguido y para terminar luchadores místicos rangos 3 tengo 9 ¿ok? 9 que futuramente se van a ir unos cuantos a rangos 4 ya ahorita antes de después de ver los rangos 4 les voy a comentar cuáles van a ser mis próximos rangos 4 tenemos Manzing que en su momento lo subimos por defensa también Hombre Dragón que también lo subimos por defensa pero a mí me encanta utilizarlo en ataque de Battlegrounds es muy útil América Chávez lo subimos también en defensa aunque en Battlegrounds incluso puede llegar a ser buena atacante hace bastante daño sobre todo a los luchadores cósmicos incluso se llega a bajar a los Hulklings eh imagínense Diablo que es un luchador que fue mejorado en no recuerdo si este año o el año pasado y fue una de las mejores mejoras que tuvo Diablo antes pasó Diablo de ser un luchador basura o sea literalmente basura a ser un muy buen luchador místico y sobre todo luchador místico que se pueda utilizar con suicidas que ojo no hay muchos luchadores místicos que se beneficien mucho de las maestrías suicidas pues Diablo si es uno de los pocos Longshot es un luchador determinante que lo subí por puro capricho porque sabía que iba a ser útil tanto en Battlegrounds ataque de guerra etcétera no es un luchador que incluso en defensa se lleva sus bajas el príncipe encantador es es un es una bestialidad de de luchador místico Juggernaut la sorpresa el luchador que mejoraron este año y fue uff increíble su mejora sirvió bastante y destroza todo sobre todo en esta temporada de Battlegrounds es súper útil entre más singularidad tengan es mucho mejor pero tengo entendido que él solo requiere tener 40 de singularidad de duplica para ya beneficiarse casi casi al máximo de toda su singularidad nosotros lo tenemos por 20 solamente lo más seguro que lo subamos por 40 tenemos a Sasquatch que lo tenemos más que nada lo subimos para defensa en su momento pero Sasquatch es uno de los luchadores que se me ha resistido en duplicar solamente lo he duplicado una vez naturalmente y no nos ha vuelto a salir no nos ha vuelto a salir es un luchador que me gustaría tenerlo incluso por 200 pero pues no se deja Rintra Rintra la vaca loca uff cowboy como le quieran llamar uno de los mejores luchadores místicos que uff ojo que nada más lo tenemos por 40 a Rintra lo despertamos con gema mística de 6 estrellas lo despertamos no lo pudimos duplicar es uno de los luchadores que se me resistió en el último destacado que abrimos no este el anterior y lo tenemos ya por 40 le pusimos bastantes piedras singulares y para terminar con los rangos 3 bruja escarlata clásica chavos a esta también ahí así la dupliqué pero le metí unas cuantas piedras ya la tenemos por 120 futuramente la voy a dejar maxiada porque ella se beneficia mucho de su singularidad entonces es una belleza la verdad una belleza que la adquirimos en este último destacado que salió la logramos duplicar y ahora si chavos pasemos a los luchadores más fuertes los luchadores rangos 4 actualmente tengo 14 luchadores en rango 4 como ustedes saben no he comprado ninguna oferta de cyber weekend en método de pago ya sea de dinero las únicas ofertas que compramos fueron de runas nos gastamos 15 mil runas en total en el cyber weekend que ahorita les voy a enseñar que fue lo que compramos y nuestros rangos 4 como ustedes pueden ver son 14 de los cuales vamos a filtrarlos ok para que sea un poco más entendible tenemos 3 científicos de los cuales está quicksilver que subí más que nada para prestigio y bueno en background sirve como buen defensor mister negativo que es una bestialidad lo subí por defensa por este nuevo nodo global que iba a ser estrenado pero kabam se echó para atrás porque la cagaron en la guerra y en background es súper útil muy buen atacante y escorpión que pues bueno todos conocen a escorpión me han visto utilizarlo saben que escorpión es una bestia hace muchísimo daño entonces tenemos tres luchadores científicos rangos 43 luchadores hábiles de los cuales nick fury que fue mi primer luchador rango 4 fue nick fury lo subí más que nada de defensa está por 200 shang chi está por 200 lo subí por prestigio en su momento y es uno de los mejores luchadores hábiles que existen actualmente en el juego valquiria la subí también por prestigio y actualmente ella ocupa creo que la última posición de mi top 5 de prestigio entonces la subimos más que nada por ello pero para este esta temporada en el victory track es muy útil hace bastante daño y hace peleas muy rápidas entonces es muy buena luchadores mutantes chavos desafortunadamente no tengo a ninguno ningún luchador mutante lo tengo en rango 4 no es porque no quiera sino porque en su momento no se ha dado la oportunidad de subirlos a rango 4 pero ojo que rangos 3 ya es suficiente los luchadores mutantes es de la clase más fuerte de todo el juego entonces se equilibra se equilibra con los otros rangos 4 que tengo se equilibra el daño de mis mutantes rangos 3 que ojo me gustaría subir uno que otro rango 4 pero eso ya va a ser en un futuro ahora luchadores cósmicos tengo tres de los cuales silver surfer lo subí por prestigio obviamente en su momento era el número uno hércules que lo subí por todo porque hércules a mi parecer actualmente todavía ya casi casi diciembre del 2022 hércules actualmente es el mejor jugador mejor luchador de todo el juego que el mejor campeón a mi parecer por lejos hércules brutalidad brutalidad te hace casi todas las misiones sin problema alguno entonces tiene buen prestigio hace mucho daño si no lo tienen rango 4 que esperan esa es una de la meta uno de los metas del juego actualmente es conseguir a hércules duplicarlo y subirlo a rango 4 su máximo rango que se pueda porque ojo ya se viene el rango 5 hulkling que este fue nuestro último rango up que vaya que lo amo me encanta este luchador daño masivo en el bodygrounds es muy buen atacante de los mejores atacantes sobre todo para este toda esta temporada es muy bueno muy buen defensor da miedo pelear contra él imagínense el daño que tiene es masivo o sea imagínense que tú cuando peleas contra hulkling es como si pelearas con tres corbus al mismo tiempo el daño de penetración de bloqueo que tiene este luchador es brutal inmenso no se compara amigos entonces ahora luchadores tecnológicos solamente tengo a una mi luchadora favorita por lejos fantasma ustedes me la han visto utilizar en todo este tiempo en lo que va de la temporada que ya van nueve guerras creo que las nueve guerras las he utilizado a la fantasmita porque pues bueno está libre puede ser utilizada entonces obviamente yo siendo un experto de usuario de ghost obviamente voy a aprovechar no entonces si aprovechamos a subir la rango 4 y para concluir chavos tenemos 4 4 rangos 4 místicos ok esta es la clase que domina mi mis rangos 4 son los luchadores que más tengo en rango 4 y no solamente eso el próximo rango 4 va a ser místico también tenemos a doctor doom que en su momento lo subimos por prestigio y porque pues es un tanque es muy buen defensor muy buen atacante es un luchador completo muy 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 a la par de hércules sin embargo el daño no se compara no pero vaya que es muy útil en su momento servía muchísimo para el abismo de leyendas entonces es un luchador que obviamente tienen que tener en rango 4 también tigra tigra una de mis últimas adquisiciones en rango 4 también la subimos por 200 me he vuelto muy buen usuario de tigra afortunadamente he aprendido mucho gracias a los barregrounds y ustedes si quieren aprender si me quieren preguntar consejos chavos váyanse a dar en la madre en el barregrounds que créanme que aunque pierdan y pierdan y pierdan y sigan perdiendo va a llegar un punto en el que van a comenzar a ganar y van a decir madres me he vuelto muy bueno jugando en el juego si ustedes quieren mejorar rápidamente tienen que jugar barregrounds chavos que están esperando y bueno mollo también lo subimos más que nada por defensa mollo lo tenemos por 200 maxiado y es útil es muy útil es buen defensor muy buen atacante mucha gente piensa que no es buen atacante mollo sin embargo yo se los he demostrado que mollo puede llegar a ser brutal sobre todo para esta segunda semana de la de barregrounds de la temporada 3 es brutal mollo la verdad no solamente lo hemos utilizado una vez pero ya quiero jugar barregrounds para seguir utilizándolo como atacante ok wong wong es un defensor que pues si nada más lo subí como defensa en su momento y de hecho sigue siendo de mis defensores de hecho a wong creo que solamente lo tengo por 20 o por 40 solamente por 45 de singularidad y ya se ha llevado una que otra bajita en su momento ya no tanta gente cae contra wong porque ya saben pelearle sin embargo sigue siendo buen defensor es buen atacante no se compara el daño de wong al de mollo o al de tira o al de doom pero es decente tiene lo suyo ok y bueno chavos estos son mis luchadores de 6 estrellas 5 estrellas 4 estrellas etcétera ok pasemos a las reliquias de las reliquias no vamos a profundizar tanto chavos no le he metido yo nada de dinero al juego para conseguir reliquias no he comprado ninguna reliquia por runas absolutamente nada lo único que hemos conseguido es jugando backgrounds y consiguiendo los fragmentos entonces al momento tenemos cuatro reliquias de cuatro estrellas que son las más fuertes que tengo y cuatro de tres estrellas la verdad no vamos a entrar en detalles obviamente solamente de que que pueden que pueden aprender de esto de que por el momento las reliquias no son tan relevantes ok ya existen las reliquias de rango perdón de cinco estrellas que si aumentan bastante la potencia de tus luchadores o sea de que incrementan un poco el daño o mucho o poco dependiendo de la reliquia porque hay reliquias buenas hay reliquias malas de hecho la reliquia de la bruja es muy buena la reliquia de la tormenta es de las mejores que hay pero pues les digo hay reliquias buenas reliquias malas y actualmente lo único importante les digo lo único importante en las reliquias es el prestigio que estas dan solamente eso entonces si ustedes solamente cuentan con tres cuatro reliquias poquitas reliquias ni se preocupen no piensen de que voy a conseguir diez mil runas y comprar puros cristales de reliquias no lo hagan amigos yo que soy una persona que actualmente juega con con las mejores alianzas en contra de las mejores alianzas y juego paso todo el contenido más fuerte del juego y juego barre grounds en su punto más fuerte con toda la gente más fuerte que participa también y que tienen incluso mejores reliquias que yo y me mantengo al nivel de ellos no es tanto por la potencia las reliquias porque les digo las reliquias no son tan relevantes en este momento no se preocupen van a ir consiguiéndolas poco a poco así como yo y pues si chavos entonces eso es lo único que quiero hablar de las reliquias lo importante de ellas por el momento es el prestigio que como ustedes pueden ver me da ciento cuarenta y cinco que ya lo habíamos mencionado al inicio del vídeo no bueno ahora vamos a ver cómo están mis catalizadores chavos mis catalizadores ahí vamos no tengo actualmente ningún básico de 6 ni alfa de 3 por lo cual no puedo subir a ningún rango 4 rangos 3 voy subiendo poco a poco de hecho en lo que luego carezco un poco son catalizadores de 4 ok he abierto casi casi todos mis catalizadores de clase de 4 y actualmente tengo el que tengo más son mutantes entonces estoy viendo que subir porque también tengo tecnológicos siempre trato de no vender nada de ir subiendo poco a poco esa es mi estrategia para que yo vaya subiendo a mis luchadores sin tener que andar vendiendo catalizadores de clase no se los recomiendo porque pues al final terminas perdiendo unos cuantos no piedras y gemas chavos piedras y gemas tenemos bastantes tanto de 3 de 2 estrellas hasta de 6 de 6 actualmente creo que solamente tengo achis achis si es cierto me gasté mi última gema del despertar en galán que era la cósmica tenía bastantes tenía una genérica que utilicé en quicksilver tenía la cósmica que utilicé en galán tenía la la mutante que utilicé en kitty pride y tenía la mística que utilicé en rintra ok para que ustedes se den una idea de qué luchadores ustedes deberían de despertar pues ahí lo tienen ahí lo tienen en esos luchadores son los en los que en los que yo me enfoco ok bueno piedras genéricas tengo unas cuantas voy comprando a lo largo del tiempo conforme voy consiguiendo recursos en la tienda de campos de batalla que ahorita vamos a pasar ok le voy a dar unos cuantos tips de que de que hacer bueno potenciadores tengo estos casi no los utilizo la verdad más que los de 30 por ciento y 20 por ciento en guerra de ahí en más utilizo solamente esto los voy comprando gradualmente y los potenciadores de de poder de todas las clases por lo general me mantengo maxiado ok ahora y veamos aleaciones y tizones casi no tengo es por lo de las reliquias y ahora si pasemos a las tiendas chavos les voy a dar un pequeño consejo de de qué comprar no si ustedes todavía no han comprado nada en el en las ofertas del ciber weekend yo compré esta oferta de dos mil runas para conseguir piedras con compré esta de tres mil runas y compré estas dos tanto esta del lote de dos catas de alfa de tres y dos básicos de seis y esta de aquí que estoy viendo estoy viendo si consigo cinco mil runas para comprar esta pero todavía no me decido ok porque son doscientos niveles de seis estrellas pero se me hace muy costoso ok no decidí no comprar ninguna de estas esta obviamente no porque la 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 reliquia de cinco estrellas al menos a mí no me interesa mucho por el momento esta la habría yo comprado si tuviera las runas obviamente porque te dan fragmentos de 25 por ciento de grado seis de clase ok que al final esos son para subir a rango cinco bueno pasemos al la tienda de campos de batalla que es lo que yo suelo comprar ok lo que yo suelo comprar son esquirlas de seis esto lo hacía para conseguir cristales destacados lo más rápido posible pero ahora que ya tengo los cristales destacados o sea los luchadores que ya quiero yo ya no voy a seguir abriendo destacados posiblemente compre pero no todos o tal vez si compre todas las treinta que es el límite de compra que son treinta mil esquirlas para ir guardando para el próximo destacado que va a venir infamous iron man mancha la nueva araña spider man supreme que otro va a venir la los dos luchadores que van a salir ahorita en diciembre tanto jessica jones como mantis entonces va a ser un destacado muy bueno entonces chavos ustedes ya consiguieron todos los luchadores que querían conseguir dentro de ese destacado que está actualmente ya comiencen a guardar sus esquirlas de seis se los recomiendo ok entonces yo les recomiendo comprar eso aquí en la tienda también lo que yo compro bastante es básicos de cinco y base y alfas de dos porque eso se escasean bastante chavos nunca nunca se acaban los rank ups entonces siempre trato yo de conseguir estos para ir subiendo gradualmente poco a poco y no quedarme sin defensores o atacantes para los backgrounds también compro yo piedras singulares por el momento me estoy esperando porque estas piedras singulares si valen caras en total son dieciocho mil por cincuenta pero posiblemente si lo vaya a comprar estoy esperándome todavía quedan cuatro días ok y pues bueno chavos esto ha sido el tour el tour de mi cuenta es algo nuevo para mí déjenme en los comentarios si es que yo me olvide de algo olvide mostrarles alguna cosa obviamente todo el contenido ya me lo he pasado el contenido todo el contenido del juego lo tengo bueno al menos el contenido del modo historia ok el modo de que no he terminado de explorar es la variante ok esta variante no la tengo al cien por ciento es la única que más falta todas las demás las tengo en la versión variante al cien por ciento y la versión clásica a ninguna le he pasado chavos ninguna tengo al cien por ciento ninguna ok si le da una que otra pasadita algunos creo que hubo una una que si le iba a dar una pasadita por el momento todo está en cero por ciento creo que ninguna le he dado eh y bueno aquí podría conseguir unas cuantas runas que al final no creo hacerlo porque son es mucha energía que se tendría que gastar y pues si chavos ahora si yo me despido esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no están suscritos y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si yo me despido nos estaremos viendo en un siguiente video cuídense mucho bye